Me voy a ir a morir porque la gente no sabe manejar Mamá te quiero mucho y a todos también Ay, toco la boca en el tablero Ay, frena Ay, ay Ay, ésta lo viene para otro lado Ay, venga, me voy a morir No me quiero morir tan joven, por favor, no sé de eso, tu hijo Alonso, prepárate, regrese Ay, ya, ya, ya Ya, aquí tenés que cruzar porque allá ya no hay salida Escute ya, esa música, mierda, cómo la sale